Y tengo que, si yo soy nuevo acá, vengo de Córdoba, y tengo que saber quién es el que vende el choripán el domingo. Porque ese guaso que vende el choripán el domingo ha visto más partidos que yo de Matienzo. Y los conoce a todos, conoce a todos, a todos. Hay que conocer. Entonces tengo que ir a lo que pasó anteriormente. Tengo que saber cuál es la joya del club, cuál es la joya que se lesionó y hace tres años que no juega. ¿Hay alguno? ¿Se entiende? Tengo que saber todo. Bien. Uf, la etapa de preparación. Tengo que tener, pues, en cuenta los rivales, el calendario de un milano. La reacción del comienzo de la pretemporada. ¿Cuándo voy a tratar de esa pretemporada? Tengo que ver qué tipo de jugadores tengo, qué sistema voy a utilizar. Porque, por ejemplo, yo vengo acá. Digo, che, ¿vos sabés qué? Este club siempre jugaba un 4-4-2. ¿Y cómo le fue? Y le fue más o menos bien. Entonces, a estudiar ese sistema. Porque hay algo que uno no tiene que ir en contra. Por más que te guste tu idea. Es la historia del club. Es la forma del club. Entonces, si vos sabés de antemano que este club juega el contraataque, a vos no te gusta, no firme. Porque a vos te puede ir mal con tu idea y te puede ir bien. Si te va mal con tu idea, te quedaste sin trabajo. Entonces, si vos respetas la idea, y vos, la gente la ve, pero el resultado no es que te acompaña. Tienes más tiempo para trabajar. ¿Se entiende? Hay que respetar la historia. Hay que respetar las ideas. Por más que a vos no te guste. Si no te guste, no firme con ese club. ¿Verdad? Y como hay idea, hay un montón de cosas. A ver, más atienso. ¿Juega bien o es de rascar? Pregunto, no lo sé. Te estoy preguntando en serio, ¿no? Yo me quiero ir sabiendo algo. ¿Juega bien? ¿Sí? No es de rascar. No. No es el Boca. Es como un River. Es como un taller. Como un Belgrano. A veces se respeta. No entiendes. A veces raspa. Cuando hay que pelear, hay que pelear. ¿Se entiende? Como el técnico de Belgrano. ¿Ah? Como el técnico de Belgrano. ¿Cómo? El técnico de Belgrano. Ah, el chico este. Sí, ¿cómo es? ¿Farré? Ya. Igual te tendrás que ver cómo jugaba él también. Pero bueno. Yo no quiero agregar algo de Miguel. ¿Es el único jugador de Villa Soto que para terminar un partido abajo de Perú tiene que dar un calentón? Sí, Miguel. Para que sepan, no a lo que está en el partido. Había que terminar el partido, Miguel. ¿Más vale? ¿Más vale? Yo había más pelo. ¿Me refieres? ¿Me refieres? ¿Me refieres? ¿Me refieres? ¿Me refieres? Hay que definir los objetivos, pensar que quiero del equipo y todo eso. Todo eso lo hago antes. ¿Sí? Ahora usted me dice.